Noticias del Táchira y como pueden constatar acá hay un grupo de adolescentes, niños, niñas que definitivamente tienen talento y ha sido la premisa de nuestro ciudadano presidente, nuestro gobernador, pues apoyarlo y esperamos muy pronto ofrecer, ellos tienen diferentes actividades, ellos han realizado diferentes conciertos y esperamos muy pronto por supuesto invitar al ciudadano gobernador para que él se deleite con el talento de nuestra orquestina a nivel de Llano Grande. Muy agradecida por esta donación, que esto es una motivación para aquellos niños que no tienen los recursos para poder comprar un instrumento, también hay muchos niños que tienen talento y pues no los aprovechamos al máximo, también la cultura es algo que nos ayuda a prevenir la violencia, a estar más enfocados en algo y no estar en un estado de ocio, que es lo mayoritario que vemos en los adolescentes, también pues yo tengo un año dando clases, ya he formado niños, ya es muy maravilloso estar en ellos, me encanta la música, digo niños aprovechen la música, esto es lo máximo, los conciertos son muy buenos, la gente los apoya. Ejemplo a los demás países del mundo, que Venezuela los cuatro son lo mejor, lo máximo, nuestro instrumento más destacado es nuestro cuatro venezolano, el ARPA y las maracas, que eso es lo mejor que hay. Noticias del Táchira